Preparándose y partieron, Legend delantera pronuncia la pasa al primer lugar, segunda me dejaste soñando a medio cuerpo, tercera queda Legend, pasa al tercer lugar Oriented. En el cuarto queda por los palos Legend, quinta por fuera Chinita traviesa, sexta Rosa La Vasca, séptima Cátara Joy, octavo por los palos Celeste Claro, comienzan a girar la curva, mantiene la delantera, me dejaste soñando, segunda pronuncia la, tercero por fuera Oriented, cuarta masadita Chinita traviesa, quinta Legend, están en tierra derecha, sexta Rosa La Vasca, séptimo Moltonero por los palos, está Cátara Joy, nuevamente a corta distancia por el centro pronunciala y por fuera pasa Oriented al primer lugar, 200 metros finales, segunda pronunciala, tercera por los palos, me dejaste soñando, cuarta por el centro Legend, quinto abierto, se va a ubicar, están afuera, mantiene la delantera Legend, Oriented, gana Oriented, segunda queda por los palos, pronúnciala, tercero soy como Moltonero, el cuarto lo define el Legend, más abierto están afuera, en el sexto la instrumentista, últimos lugares Rosa La Vasca, Apuqui, Cumpli Quince, Cátara Joy. Rosa La Vasca, Apuqui, Cumpli, 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 Legend delantera, pronuncia la pasa al primer lugar Segunda me dejaste soñando a medio cuerpo Tercera queda Legend Pasa al tercer lugar, Oriented En el cuarto queda por los palos, Legend Quinta por fuera, Chinita traviesa Sexta Rosa la vasca, séptima cátara Joy Octavo por los palos, Celeste claro Comienzan a girar la curva Mantiene la delantera, me dejaste soñando Segunda pronuncia la, tercero por fuera, Oriented Cuarta, masadita, Chinita traviesa Quinta Legend, están en tierra derecha Sexta Rosa la vasca, séptimo montonero por los palos Está cátara Joy Nuevamente a corta distancia por el centro Pronunciala y por fuera pasa Oriented Al primer lugar, 200 metros finales Segunda pronuncia la, tercera por los palos Me dejaste soñando Cuarta por el centro, Legend Quinto abierto se va a ubicar Están afuera, mantiene la delantera Oriented Segunda queda por los palos Pronúnciala, tercero soy como el tonero El cuarto de los fines de Legend Más abiertos están afuera En el sexto la instrumentista Último lugar es Rosa la vasca Apuki Cumpli 15 Catera Joy Catera Joy